Esta semana en Sábados Picantes, te presentamos al hombre que es incapaz de decir que no a una mujer. Es una fiera. ¡Qué locura! ¡Qué hombre! No importan las situaciones. No quiere que le enjabone la espalda. ¡Ay, Emanuel! Ni las posiciones. De capirucho, de flor de loto, de lagartija, de irabuzón. Se la sabe de todas, todas. Rafael Inclán es Emanuel. Es un tipo lujurioso que se cree muy, muy. Pero hoy se le acabó la fiesta. Hoy se nos enamora. Le voy a pedir que se case conmigo. Merengue pa' mi bolado, mermelada pa' mi biscuit, nata pa' mi birote. ¿Más? Emanuelo. Estreno en Sábados Picantes, sábado 15 de febrero, a las 11 pm, 10 centro, 8 pacífico, por cine latino. ¿En la cama o en el suelo? Ahí les llega Emanuelo.